Música Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Estoy aquí ya de nuevo con Diablo 3 Y quería haceros este vídeo Para digamos, para enseñaros si de verdad Esta versión merece la pena o no Ahora voy a compararla con la versión de PC Voy a decir sus carencias, sus cosillas Y voy a hablaros un poco de la saga Diablo Para que la conozcáis Yo vengo de la saga Diablo Vengo de jugar la de Diablo 2 en PC Aunque también jugué al primer Diablo A Diablo 1 en Play Aunque no me pareció una verdad Una muy buena conversión No sé, a mi el control siempre me pareció muy tosco Y es más, me llegó Llegué hasta a aborrecer el primer Diablo por eso Aunque poco después, gracias a mi padre Que compró la versión física Que la tengo todavía en la caja de cartón de Diablo 2 Me empecé a jugar y el juego la verdad es que me apareció increíble Yo jugaba con el Paladín La verdad es que me gustaba mucho Sobre todo cuando jugabas cooperativo Era un personaje bastante bueno Y digamos que he estado esperando esta versión de Diablo 2 De Diablo 3, perdón Estuve esperándola durante mucho tiempo Aunque al final no resultó ser lo que todos esperaban Que es por eso por lo que el juego Digamos que ha sufrido muchos parches Muchas mejoras Aunque aún así el juego no Digamos no destaca del todo Lo primero de todo fue por el tema de la Casa de subastas Que era una cosa que metieron en PC Ya que en Diablo 2 había una extraña manía Que tenían los hackers y todo eso De vender objetos de manera ilegal Es más si buscáis por Ebay Podéis encontrar a gente que vende objetos de manera ilegal Entonces digamos que Blizzard quería unificar todo esto Y también bueno si sacaba un poco de dinero Pues también por eso Quería hacer una casa de subastas Para que la gente pudiera subastar objetos Y así digamos que no existiera este comercio Aunque de todas formas también lo han hecho para ganar dinero ellos Porque creo que se llevan un porcentaje del dinero real que tú ganas También se puede digamos comprar con oro esta casa de subastas Que es como debería de haberse quedado en realidad Si querían que esta casa de subastas funcionara Porque yo prefiero que vaya con oro a que vaya con dinero real Porque si no cualquiera que llegue que esté forrado Pues puede comprarse un equipo de la leche Y ya pues es el mejor del juego y no Porque es que eso es otra que también me fastidió Que era el tema de poner las estadísticas automáticas Es decir tú en Diablo 2 cuando empezabas con un personaje Podías digamos ponerle las estadísticas como tú querías Las habilidades Y esos puntos que gastaba no se podían cambiar lógicamente Pero ahora al subir las estadísticas de fuerza, de estrés, de inteligencia Dependiendo del personaje al subirlas automáticamente Digamos que el personaje a nivel 60 Si dejáramos desnudo, o sea sin armadura Dos de los personajes tendrían la misma estadística Cuando no debería de ser así porque es una RPG O sea es un juego en el que tú mejoras el personaje Aparte tampoco podemos mejorar su apariencia Simplemente pues con la armadura Podemos ponerle tintes y tal Pero digamos que la apariencia del héroe No podemos cambiarle el color del pelo Ni ponerle tatuajes Es otra cosa que también echaban el juego para atrás Yo recuerdo que en Diablo Si era bastante... En Diablo 2, perdón Si era bastante tosco el tema de las habilidades Porque podía ser que llegaras a un nivel de dificultad muy alto Y que tu personaje pues no hubiera manera de que avanzara A mi no me paso con el paladín Pero si me paso con un necromante de estos Que digamos que como era un personaje un poco experimental Porque podía resucitar muertos y tal No sabía manejarlo Y digamos que no supe usar las habilidades adecuadas Por eso el personaje creo que lo dejé en la segunda dificultad Porque no había manera de avanzar con él Y seguí ya pues con mi paladín Que aún lo tengo que tener por ahí Yo creo que si busco la partida lo tengo que tener por ahí El paladín Y eso era el problema Entonces quisieron hacerlo un poco más casualizado El tema del juego Y le pusieron lo de que las habilidades Tú podías ir combinando Y si te valía una pues te la quedabas Y si no te valía pues seleccionabas otra Aparte esas habilidades tienen digamos Sus características que le permiten por ejemplo Este personaje por poner un ejemplo Habéis visto que hace como una patada Que lanza a los personajes a la otra punta del mapa Que es eso que estoy enseñando ahora Pues por ejemplo le puedes poner una ranura Que haga que esa patada aparte de lanzarlo Pues los queme Por ejemplo o que los dejes conscientes O que digamos que haga que salten los enemigos Y cosas así Entonces digamos que eso está bastante bien Por el tema de que así la gente no se frustrará Ni tendrá desperdiciadas todas esas horas Que haya echado a Diablo Pero aún así el tema de los puntos de destreza y fuerza Me parece algo inhumano Haber hecho eso en este tipo de juegos Es por lo que Diablo digamos que se llevó tantas críticas Y aparte no hablemos ni del tropeo de objetos Que lo hicieron en base a la casa de subastas Para que digamos que antes de entrar a jugar Entraras a la casa de subastas Y si veías algún objeto que te gustaba comprarlo Porque que te saliera un legendario en este juego Era prácticamente un trabajo de chino Por así decirlo La versión de consola como veis el tropeo lo han mejorado mucho Os van a salir objetos que os mejorarán continuamente No objetos que no sirvan para nada Y que tengáis que vender rápidamente A mi es algo que la verdad me ha gustado bastante Y bueno y todas esas cosas fueron las que hicieron Que el Diablo 3 de PC Que ahora ya parece que está mejorando Bueno y el PvP ya ni hablar Que lo metieron al final de todo Un PvP por arenas Digamos que todas estas cosas hicieron Que Diablo 3 en PC Pues se llevara muy malas críticas Por parte de los usuarios Ahora van a sacar una expansión nueva Reaper of Soul Que digamos que parece ser que va a arreglar el tema del tropeo El tema también de los niveles de leyenda Que ahora cuando consigas un nivel de leyenda Creo que si podemos asignar puntos de destreza Fuerza o vitalidad A nuestro personaje manualmente Que por fin han podido hacerlo No han podido arreglar En este juego ya está eso creo Lo de que a partir del nivel 100 de leyenda Ya se puede hacer eso Creo que en el de play está hecho Y aparte otra cosa Es que yo creo que este juego Se concebió Aunque no lo sacaron A la misma vez en consola y en PC Se concebió para consola Porque es que el control es demasiado bueno Yo el juego Ayer estuve jugando unas 8 horas o así Y el juego la verdad es que Me tiene enganchadísimo Mucho más que en PC Empecé ya de por si me gustó Pero digamos que al pasarme La primera vuelta de campaña Ya los siguientes niveles de dificultad Como veía que no conseguía Objetos buenos Pues digamos que al final Pues lo dejé Pero ahora he empezado Con un monje en PS3 Y la verdad es que Los objetos ya de por si Ahora me están saliendo Objetos bastante buenos Con los que equiparme Ya me han salido Incluso un legendario Me salió el otro día En un boss Y la verdad es que Estoy muy contento Con esta versión Como veis también El sistema para asignar las armas Es diferente a PC Digamos que va por ranuras Podemos escoger Mano izquierda o derecha Y ahí te salen los objetos Indicados para cada parte Me gusta más que en PC Porque en PC Digamos que el lot Está todo junto Y es a veces Un poco complejo Mirar las estadísticas Y tal Aquí directamente Nos vamos a la parte del cuerpo Que queremos Digamos Mejorar el armadura Y cogemos Y se la ponemos Se la equipamos Si hay alguno mejor Con el Con el botón Cuadrado Podemos ver Las estadísticas Que tiene Un objeto y otro Y la verdad Que está bastante bien También le han añadido Un botón de esquive Un botón para poder Esquivar a los personajes Como si fuera Me recuerda Al God of War Que puede el personaje Rodar Si le damos Al stick derecho Me ha recordado mucho A God of War Y como os digo Empecé con un Y más todavía Cuando llevo este tipo De personaje Porque empecé con un monje Que yo empecé Llevaba La cazadora de demonios Que me gustaba mucho Pero digo Ya que he empezado Ahora en consola Digo pues Voy a probar Y voy a empezar Con un personaje Más meleno Ya que me apetecía También cambiar Un poco el estilo De juego Y os digo Que estoy súper encantado Aparte abajo A la izquierda Como veis Tenemos la barra Le han hecho una barra De vida Que no va por el circulito Ese El circulito Digamos que es la magia El personaje Y digamos que Cada Al lado de cada habilidad Tenemos El 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 botoncito Que eso empecé Suelen estar asignadas A números A 1, 2, 3, 4 Normalmente Y a mi era otra cosa Que no me gustaba Yo me compré Un ratón Que tuviera números Asignados Para Para poder Digamos Jugar mejor A diablo Porque a mi Habrá gente a la que Le sea más cómodo Pero a mi no Y la verdad es que El control De este diablo Me parece brillante Otra cosa Buena Que tiene este diablo Es que no tiene Casa de subasta Y no necesitas Estar conectado Continuamente Online Para poder jugar La campaña Como veis Ahora mismo En este gameplay No ha tenido Prácticamente Ningún tirón Ni ninguna bajada Del framerate Ya que antes Aunque tuvieras Una conexión muy buena El juego Había veces Que te daba tirones Es un punto a favor A la versión de consola Y lo que estaba comentando El otro día Con un amigo Es que evidentemente Esta es Digamos La versión completa Esto es Lo que debería De haber sido Diablo Al principio Ya que os digo Que el control Es impecable Y ya el hecho De que podamos Mejorar a nuestro personaje Solo con Digamos Con horas jugadas No tengamos que pasar Por casa de subastas Ni nada Seguramente Si se hará En plan comercio Como había antes En Diablo 2 De habilidades Pero ya digamos Que es diferente Ya no Ya no digamos Que está tan centralizado Ni tan globalizado El tema De la casa De subastas Aparte También nada más Empezar Ya tenemos Las arenas De PvP Que le añadieron En PC Hace tiempo Tenemos al Bárbaro Este que sale Con el aspecto Del Canek El bárbaro Creo que se llama Que sale con el aspecto Del personaje Bárbaro De Diablo 2 Que me recordó Mucho a él Nos lleva Arenas Que podemos combatir Con otros jugadores Y otro punto fuerte Es el cooperativo A4 En la misma pantalla Como veis El personaje Aquí se ve Bastante cerca En consola Más cerca Que en PC Aunque gráficamente No tiene nada Que envidiarle En PC Lógicamente superior Pero Yo la verdad Es que Me gusta más Este estilo Que se ve El personaje Más de cerca No sé Son gustos Y aparte Y aparte Lo que os comentaba Lo que es muy jugoso Es que El juego Se puede jugar En cooperativo En la misma pantalla Con 4 jugadores Yo ya lo he probado Yo sé He de deciros Que son Muchas risas O sea El tema De estar en la misma sala Con Yo por ejemplo Lo he probado Con 3 personas Jugar con 3 personas Y cada uno Con su mando Su personaje Diferente Haciendo Digamos Utilizando las habilidades De cada uno Para avanzar Y eso De que Teniendo a tu amigo Pues eso Al lado tuyo No te tienes que conectar A Skype Ni nada de eso Para jugar Para mi la verdad Es que ha sido Una experiencia inolvidable Y he de decir Que si Me gustaría afirmar De que si Que esta es la versión Definitiva De Diablo También sacarán Supongo la expansión Aunque la La pillaré para PC Como no Yo este juego Lo juego tanto en PC Como en Como en consola Aunque la versión De consola Ya os digo Que me ha gustado Mucho más Y nada No se que más deciros El juego Esta muy recomendado Es un Digamos Me ha dejado La verdad Muy sorprendido Con respecto A la versión PC Tiene de todo El multijugador local Tanto el modo Sin conexión online Las misiones Son exactamente Las mismas Como os digo El juego Tiene los mismos Actos Que en PC Pero digamos Que los vais a disfrutar Mucho más En este juego Y ahora más Todavía Cuando el personaje Pues digamos Que tiene que Puede mejorar Sin necesidad De tener que tomar Partidos Ni de casa De subastas Ni de nada Y bueno Nada chavales Espero que os haya gustado Este pequeño análisis Ya os digo Que si Que esta versión Está muy guapa Y si os la queréis Pillar Cuando tengáis Pasta Os la recomiendo Enormemente Sobre todo Para jugar con amigos Está muy chula Y nada A deciros Que en principio No me iba a pillar Este Killzone Nuevo Que van a sacar Para PS Vita El Mercenary Pero me están picando Mucho por ahí Me estoy viendo Gameplay He probado Y he probado La beta La probé Cuando volví De Alemania Y a lo mejor Este viernes Os doy una sorpresilla No quiero adelantar Nada Porque puede ser Que no lo pille Que me dé el venazo Y no lo pille Pero quizás Os doy la sorpresilla Y me pille Mercenaries O bueno Este viernes O ya más adelante La semana que viene Depende de si lo veo O no Porque ya os digo Que no lo tengo reservado Y bueno Nada chicos Espero que os hayáis disfrutado Del vídeo Y ya sabéis Like Favorito Suscribíos Y a seguir diableando Adiós